hola siguiendo con la serie de vídeos que vamos a hacer con aceco fray hoy os traigo la famosa receta de las patatas fritas sin apenas aceite yo creo que es la reina la estrella de las recetas entonces pues se sabe muy sencilla esta receta vamos a utilizar la pala mezcladora porque hay gente que las hace sin la pala mezcladora entonces cortaremos y haremos otras patatas le echaremos en la cubeta salaremos echaremos una rociada de spray de aceite que ya ves que se utilizan muy poquito y pondremos a funcionar la seco fray durante 30 minutos fijaros el detalle de la pala como va dando vueltas a las patatas recordaros que si os gusta esta seco fray podéis entrar en el grupo de facebook adelgazar con gm y allí podéis adquirir una y a los 30 minutos ya las tenéis unas estupendas patatas fritas que de fritas tienen poco porque hemos usado muy poquito aceite espero que os haya gustado la receta de hoy nos vemos en el próximo vídeo adiós